mis amigos de guau la revista los invito a que voten por mí en univision conecta en la aplicación tienen 10 oportunidades para votar solamente tienen hasta el martes así que de verdad de todo corazón apoyen a la fundación que estoy yo aquí pues representando niños madres solteras y personas de la tercera edad o usted tiene en sus manos que yo pueda ayudarlos a ellos así que vamos a votar los quiero muchísimo y gracias por todo gracias por tanto aquí seguimos en pie espíritu de lucha a seguir trabajando y mira esto atrás esto ha sido trabajado estas semanas aquí mira quien baila no ha sido nada fácil para mí no es un no es un secreto domingo tras domingo críticas pero yo siempre dando lo mejor yo siempre tratando de hacer lo mejor dentro de mis posibilidades de dar el corazón mi energía y que la gente conecte conmigo por x y razón y por la fundación que yo apoyo que al final del día por eso es que bailo y por eso siempre me lleno de energía porque a veces me canso pero por esos niños las madres solteras y esos ancianos que no tienen casa yo sigo aquí luchando y les pido de todo corazón que me sigan apoyando ahora gracias por de verdad por mantenerme aquí hasta la final cuento con todos ustedes los quiero muchísimo de todo corazón gracias la fundación está súper contento con mi participación hasta ahora el hecho de que ya estoy dando el nombre aquí en mira quien baila es una manera de poder exponer lo que están haciendo allá en la república dominicana con esos niños que para educarlos las madres solteras para tener donde dejar a los niños los los ancianos para tener un techo entonces ya ellos están súper contentos conmigo pero mi compromiso yo se los dije es llevarle ese gran cheque y poder hacer mucho más de lo que están haciendo ahora que para mí eso es lo más importante me llevo una familia realmente me llevo una familia de parte de los coreógrafos y bailarines especialmente porque estás con ellos todo el tiempo durante toda la semana son las personas que más te apoyan son las personas con las que lloras son las personas con las que ríe realmente eso hace una experiencia increíble yo de aquí voy a seguir tomando clases de baile para seguir mejorando porque para el futuro uno nunca sabe lo que espera si mira quien baila sacó la leona de nicole león pero realmente fue de mí de clarisa molina ya que sacó esa leona a rugir que vaya de bueno estoy yendo súper bien a la película estoy tan contenta está en el ranking de entre las americanas y la única latina así que vayan a verla los cines que león